Música Temprano salve ese carro Iba camino de su trabajo Que para él era algo sagrado siempre Pero se puso fatal Esa mañana se iba a encontrar Con alguien que lo iba a salar El pobre fue una seña que le hicieron Y para que para que para Me podría usted llevarle dinero Yo voy para mi trabajo Y las huevas no quieren parar Pa' que no Figúrese usted que le dio Era una chica de 20 años Que saque sobran los comentarios Mira, el carro se desvió Y no se sabe cual fue la magia Que esa mañana fue pa' la playa El que nunca fallaba Ya se tiene la titipanía Ya se tiene la titipanía Esa caruca que a ti te va a agarrar Ya se tiene la titipanía Ya no se que me ha pasado Yo de esta titipanía Yo de esta titipanía estoy enamorado Figúrese usted que encontró la niña de 20 Que saque sobran los comentarios Ya se tiene la titipanía Ay cuídame que yo tengo la titipanía Titi tiene 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 la titipanía Yo voy cantando y me voy mirando esta titipanía Titi tiene la titipanía ¿Quién me lo diría que tú serías la reina, la reina mía? Titi tiene la titipanía Esa es la titipanía Que no comprendo pero me ha llenado Titi tiene la titipanía Ay que tú tienes mi titipanía Y que tú tienes de noche y de día Titi tiene la titipanía Ya me voy para apoyar con mi titipanía Titi tiene la 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 titipanía Gracias.